Hoy nos adentraremos en los fascinantes rincones de la inteligencia y cómo se manifiesta en nuestras palabras. Alguna vez te has detenido a observar qué hace que ciertas personas brillen en sus conversaciones, dejando una huella imborrable en quienes las escuchan. En este video te revelaremos los secretos mejor guardados de la comunicación inteligente. Revisaremos 13 tópicos que las personas verdaderamente perspicaces evitan a toda costa. Pero no se trata simplemente de evitar errores, sino de adoptar un enfoque completamente nuevo que te permita construir relaciones más sólidas, expresar tus ideas con claridad y dejar una impresión duradera en cada interacción. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier adversidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Prepárate para desmantelar viejas estructuras y abrirte a un universo de posibilidades en tu forma de comunicarte. En este revelador viaje, exploraremos en profundidad cómo cada palabra que eliges, cada frase que pronuncias, tiene un impacto directo en tu vida personal y profesional. Desarrollaremos un entendimiento profundo de cómo tus palabras moldean tus relaciones, influyen en tus oportunidades y te definen ante los demás. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación muy especial. El canal diario Estoico IT ahora tiene un grupo de Telegram. Invito a todos a hacer clic en el primer enlace en la descripción y en los comentarios. Allí recibirán contenido exclusivo. Se enterarán de las novedades. Recibirán ofertas de nuestros productos y abriré el chat en determinados días para que podamos conversar. Los espero allí. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro ebook, El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Estás listo para desafiar tus propias limitaciones y embarcarte en esta aventura hacia una comunicación más consciente, efectiva y poderosa. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, donde descubrirás cómo tus palabras pueden convertirse en tus mejores aliadas, abriendo puertas que nunca imaginaste y permitiéndote alcanzar todo tu potencial. 1. Exponerse en las redes sociales. En el marco de la filosofía estoica, la virtud de la prudencia nos guía hacia una vida equilibrada y consciente. En el contexto de las redes sociales, esta prudencia se manifiesta en la moderación y el discernimiento al compartir aspectos de nuestra vida personal. Difundir cada detalle de nuestra existencia en línea, como si fuéramos actores en un escenario constante, es una práctica que la persona sabia, imbuida de los principios estoicos, evitaría con cautela. En un mundo donde la tendencia es exhibir cada logro, cada objetivo alcanzado, cada sueño anhelado e incluso cada debilidad o vulnerabilidad, la verdadera sabiduría reside en la moderación y la discreción. La persona sabia comprende que no todos los aspectos de nuestra vida necesitan ser compartidos públicamente. Algunos momentos, experiencias y pensamientos son tesoros preciosos que deben ser guardados en la intimidad de nuestro corazón, lejos de la mirada indiscreta de la multitud virtual. La exposición excesiva de nuestra vida en las redes sociales puede tener consecuencias negativas. En primer lugar, puede diluir nuestra autenticidad, convirtiéndonos en personajes que interpretan un papel para satisfacer las expectativas de los demás. En segundo lugar, puede comprometer nuestra privacidad, exponiéndonos a riesgos como el robo de identidad, el ciberacoso o la explotación de nuestra información personal. La persona sabia, en sintonía con la filosofía estoica, valora la privacidad como un bien preciado, un espacio sagrado donde puede ser ella misma, sin la presión de la mirada ajena. Comprende que la verdadera riqueza no reside en la cantidad de seguidores o me gusta que acumulamos en las redes sociales, sino en la calidad de nuestras relaciones personales, en la profundidad de nuestros pensamientos y en la autenticidad de nuestras experiencias. La persona sabia elige compartir en las redes sociales de manera consciente y selectiva, priorizando la calidad sobre la cantidad. Comparte aquello que considera valioso y significativo, que puede inspirar o ayudar a los demás, pero también sabe guardar silencio cuando es necesario, respetando su propia intimidad y la de los demás. En un mundo cada vez más conectado y expuesto, la sabiduría estoica nos invita a reflexionar sobre el uso que hacemos de las redes sociales. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación externa, sino en la coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones, en la autenticidad de nuestras vidas y en la profundidad de nuestras relaciones humanas. Mantener ciertos aspectos de la vida en privado, lejos de la mirada pública y el escrutinio constante de las redes sociales, es una práctica que trasciende la mera protección de la seguridad individual. En el marco del estoicismo, esta discreción se alinea con la virtud de la prudencia y la búsqueda de una vida interior rica y significativa. Al preservar nuestra intimidad, no solo salvaguardamos nuestra información personal de posibles riesgos, sino que también fomentamos relaciones más auténticas y profundas. Las conexiones humanas genuinas no se basan en la cantidad de me gusta o seguidores que acumulamos en las redes sociales, sino en la calidad y profundidad de nuestras interacciones. La verdadera amistad, el amor y la camaradería se nutren de la confianza, la sinceridad y la vulnerabilidad, aspectos que a menudo se ven comprometidos cuando nuestra vida se convierte en un espectáculo público. La persona sabia, consciente de esta realidad, comprende que la verdadera felicidad y satisfacción no provienen de la validación constante del público en general, sino de experiencias personales significativas y de relaciones auténticas basadas en el respeto mutuo y la confianza. La búsqueda de la aprobación externa como una droga adictiva puede llevarnos a una espiral de insatisfacción y vacío existencial. Al optar por la discreción, la persona sabia cultiva un sentido de paz interior y una vida más equilibrada. Al no estar constantemente preocupada por la imagen que proyecta en las redes sociales, puede enfocar su energía en lo que realmente importa, cultivar sus relaciones, perseguir sus relaciones y vivir de acuerdo con sus valores. La discreción, en el contexto del estoicismo, no implica aislamiento o rechazo de la vida social, sino una elección consciente de qué aspectos de nuestra vida compartimos y con quién los compartimos. 2. Faltar el respeto a las creencias de los demás En la filosofía estoica, la virtud de la sabiduría se manifiesta en la capacidad de discernir lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está. Las creencias de los demás, al igual que sus opiniones y juicios, caen en la categoría de lo que no podemos controlar. Por lo tanto, la persona sabia, guiada por los principios estoicos, aborda las opiniones sobre las creencias de otras personas con prudencia y respeto, reconociendo la diversidad de convicciones y la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo. La persona sabia vive de acuerdo con sus propias creencias, pero al mismo tiempo entiende y respeta la existencia de diferentes pensamientos y perspectivas. Reconoce que la verdad es multifacética y que cada individuo tiene derecho a buscar su propio camino hacia la comprensión del mundo y de sí mismo. La sabiduría, en este sentido, no se trata de imponer nuestras creencias a los demás, sino de aprender de la diversidad de opiniones y enriquecer nuestra propia perspectiva a través del diálogo respetuoso. La persona sabia evita ser ofensivo o dogmático al expresar sus propias creencias. Comprende que la imposición de ideas no sólo es ineficaz, sino que también puede generar resentimiento y conflicto. En cambio, busca el entendimiento mutuo a través de la escucha activa, el diálogo respetuoso y la disposición a considerar diferentes puntos de vista. El estoicismo nos enseña que el respeto mutuo es fundamental cuando se trata de temas tan personales y profundos como las creencias y la religión. La persona sabia reconoce que cada individuo tiene derecho a sus propias convicciones y a vivir de acuerdo con ellas, siempre y cuando no perjudiquen a los demás. La sabiduría, en este sentido, implica la capacidad de aceptar y valorar la diversidad de creencias, reconociendo que cada una de ellas puede contener una parte de la verdad. En un mundo cada vez más diverso y plural, la persona sabia se esfuerza por construir puentes de entendimiento entre diferentes culturas, religiones y cosmovisiones. Comprende que la diversidad de creencias, lejos de ser una amenaza, es una fuente de riqueza y aprendizaje, un tesoro que debemos proteger y valorar. Al fomentar el diálogo respetuoso y la apertura hacia diferentes perspectivas, la persona sabia contribuye a crear un mundo más tolerante, inclusivo y armonioso. Además, la persona sabia reconoce que imponer sus propias convicciones a los demás es una forma de violencia intelectual y emocional. La imposición de creencias, ya sea a través de la coerción, la manipulación o la simple intolerancia, no sólo es ineficaz para cambiar las opiniones de los demás, sino que también genera resentimiento, conflicto y división. La persona sabia, en cambio, elige promover la tolerancia y la convivencia pacífica, reconociendo que cada individuo tiene derecho a sus propias creencias y a vivir de acuerdo con ellas, siempre y cuando no perjudiquen a los demás. La persona sabia, como un jardinero paciente, cultiva las semillas del diálogo respetuoso y la comprensión mutua. En lugar de buscar imponer su verdad, se esfuerza por crear un espacio donde diferentes creencias puedan coexistir en armonía, donde el intercambio de ideas y perspectivas sea bienvenido y valorado. La persona sabia comprende que la diversidad de creencias, lejos de ser una amenaza, es una fuente de enriquecimiento y crecimiento personal, una oportunidad para aprender y expandir nuestra visión del mundo. La sabiduría, en su esencia más profunda, se manifiesta también en la habilidad de trascender las diferencias y encontrar puntos en común entre diversas creencias y perspectivas. La persona sabia, como un hábil tejedor, entrelaza los hilos de diferentes tradiciones, filosofías y cosmovisiones, creando un tapiz rico y colorido que refleja la diversidad y la unidad de la experiencia humana. En lugar de enfocarse en las discrepancias y los puntos de conflicto, la persona sabia busca los valores compartidos, los principios universales que subyacen a todas las creencias. Comprende que, a pesar de las diferencias superficiales, todas las tradiciones espirituales y filosóficas comparten un anhelo común por la verdad, la bondad y la belleza. Al construir puentes entre diferentes creencias, la persona sabia fomenta un ambiente de armonía y comprensión, donde el diálogo respetuoso y el intercambio de ideas son valorados y promovidos. Reconoce que la diversidad de pensamientos y creencias no es una amenaza, sino una oportunidad para aprender y crecer, para ampliar nuestra visión del mundo y enriquecer nuestra propia experiencia de vida. 3. Juzgar la apariencia de alguien En el marco de la filosofía estoica, el juicio sobre la apariencia de los demás es un terreno resbaladizo que la persona sabia evita con cautela. El estoicismo, con su énfasis en la virtud, la razón y el enfoque en lo que está bajo nuestro control, nos enseña que la apariencia física es efímera y superficial, un aspecto externo que no refleja la verdadera esencia de un individuo. La persona sabia, guiada por los principios estoicos, reconoce que expresar opiniones sobre la apariencia física de alguien puede ser profundamente perjudicial y ofensivo. Las palabras como flechas afiladas pueden herir el alma y dejar cicatrices emocionales duraderas. La persona sabia, consciente del poder de sus palabras, elige abstenerse de hacer comentarios superficiales o críticos sobre la apariencia de los demás, comprendiendo que tales observaciones pueden causar incomodidad, inseguridad y dañar las relaciones interpersonales. En situaciones donde la apariencia de alguien pueda indicar que las cosas no van bien, como en casos de enfermedad, tristeza o dificultades personales, la persona sabia actúa con prudencia y empatía. En lugar de hacer comentarios directos o indiscretos, busca formas discretas de ofrecer apoyo y ayuda, respetando la dignidad y la privacidad del individuo. La persona sabia comprende que la verdadera belleza reside en el carácter, la bondad y la sabiduría, no en la apariencia física. En el mundo actual, donde la imagen y la percepción personal son a menudo sobrevaloradas, es aún más crucial ser consciente del poder de nuestras palabras y nuestras miradas. La persona sabia, como un jardinero cuidadoso, cultiva un lenguaje de respeto y aceptación, evitando cualquier comentario que pueda herir o menospreciar a los demás. La verdadera sabiduría, en el marco del estoicismo, reside en la capacidad de ver más allá de las apariencias, de reconocer la dignidad y el valor inherente a cada ser humano. La persona sabia, en lugar de juzgar a los demás por su apariencia física, se esfuerza por comprender su esencia, sus luchas y sus aspiraciones. Al hacerlo, no sólo construye relaciones más auténticas y significativas, sino que también cultiva la virtud de la compasión, una cualidad esencial para vivir una vida plena y feliz. Las personas sabias, dotadas de una profunda comprensión de la naturaleza humana y guiadas por los principios de la empatía y la compasión, entienden que cada individuo enfrenta sus propias luchas y desafíos, tanto visibles como invisibles. Reconocen que la apariencia externa, a menudo moldeada por circunstancias fuera de nuestro control, no revela toda la historia de una persona, sus experiencias, sus emociones o sus sueños. En lugar de juzgar a los demás por su apariencia física, la persona sabia se esfuerza por ver más allá de la superficie, buscando comprender las historias que se esconden detrás de cada rostro, cada gesto y cada palabra. Comprende que todos somos seres complejos y multifacéticos, con nuestras propias fortalezas, debilidades y vulnerabilidades. Al mostrar empatía y comprensión en lugar de juicio, la persona sabia crea un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Sus palabras y acciones son como un bálsamo que alivia el dolor y la inseguridad, un refugio seguro donde los demás pueden sentirse aceptados y valorados por quienes son, más allá de su apariencia externa. Además, la persona sabia reconoce la importancia de fortalecer la autoestima de los demás. En lugar de criticar o menospreciar, ofrece palabras de aliento y apoyo, destacando las cualidades positivas y los logros de cada individuo. La persona sabia comprende que la autoestima es un pilar fundamental para el bienestar emocional y el desarrollo personal, y que al fortalecer la autoestima de los demás, estamos contribuyendo a crear un mundo más feliz y saludable. La verdadera sabiduría, en el contexto del estoicismo y la búsqueda de una vida virtuosa, va más allá de la simple acumulación de conocimientos o habilidades. Implica una profunda comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo, así como la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones y su impacto en los demás. La persona sabia, consciente de la interconexión de todos los seres, reconoce que sus palabras y acciones tienen un efecto dominó en el mundo que la rodea. La introspección, esa mirada hacia adentro que nos permite examinar nuestros pensamientos, emociones y motivaciones, es una herramienta esencial para el crecimiento personal y la sabiduría. Al reflexionar sobre cómo nuestras palabras y acciones afectan a los demás, podemos identificar patrones de comportamiento que puedan ser perjudiciales o poco constructivos y tomar medidas para cambiarlos. 4. Palabras inflamadas por la furia. Dejarse llevar por las palabras en una situación de conflicto o discusión es un terreno resbaladizo que puede conducir a consecuencias irreversibles. La ira, esa emoción ardiente que nubla la razón y enciende los ánimos, puede llevarnos a proferir palabras hirientes y destructivas, palabras que luego lamentamos pero que dejan cicatrices imborrables en las relaciones interpersonales. El estoicismo, con su énfasis en el autocontrol y la moderación, nos ofrece una guía para navegar por estas aguas turbulentas. Expresar palabras encendidas por la ira revela una falta momentánea de control emocional, una pérdida de dominio sobre nuestras facultades mentales. La persona sabia, imbuida de los principios estoicos, reconoce que la ira es una emoción pasajera, una tormenta que tarde o temprano amainará. Por ello, evita caer en la trampa de la impulsividad, resistiendo la tentación de responder con palabras hirientes o agresivas. En el estoicismo, la virtud de la templanza es fundamental para mantener la serenidad y la claridad mental en situaciones de conflicto. La persona templada, como un capitán que mantiene el rumbo de su barco en medio de la tormenta, no se deja arrastrar por las olas de la ira, sino que se aferra a la razón como su ancla. El dicho popular, cuando uno no quiere, dos no se pelean, encierra una profunda sabiduría estoica. La persona sabia comprende que no puede controlar las acciones o palabras de los demás, pero sí puede controlar su propia respuesta. Por ello, prefiere retirarse de la discusión, incluso si tiene la razón, antes que perder el control y decir algo de lo que luego se arrepienta. El estoicismo nos enseña que la verdadera victoria no reside en ganar una discusión a cualquier precio, sino en mantener nuestra integridad y nuestra paz interior. La persona sabia, en lugar de alimentar el fuego del conflicto, busca la calma y la serenidad, sabiendo que sólo desde una mente tranquila y centrada, podrá encontrar soluciones constructivas y duraderas. La sabiduría, en el marco del estoicismo, se manifiesta en la capacidad de mantener la calma y el control, incluso en situaciones emocionalmente cargadas. La persona sabia, como un guerrero estoico, se enfrenta a los desafíos de la vida con serenidad y ecuanimidad, utilizando la razón como su escudo y la virtud como su espada. Las personas sabias, dotadas de una profunda comprensión de la naturaleza humana y guiadas por los principios de la templanza y la prudencia, son conscientes del poder destructivo que pueden tener las palabras pronunciadas en un momento de ira. Saben que las palabras hirientes, como dardos envenenados, pueden causar heridas profundas y duraderas en las relaciones interpersonales, dejando cicatrices que tardan en sanar e incluso pueden llegar a ser irreparables. Por ello, en lugar de reaccionar impulsivamente, eligen pausar, respirar profundamente y reflexionar antes de responder. Esta pausa, aunque breve, les permite tomar distancia de la emoción intensa del momento y evaluar la situación con mayor claridad y objetividad. Al hacerlo, no sólo evitan decir o hacer algo de lo que luego puedan arrepentirse, sino que también abren la puerta a una comunicación más efectiva y constructiva. La persona sabia entiende que una reacción medida y consciente, basada en la razón y la empatía, es siempre más efectiva que una respuesta impulsiva e irracional. Al mantener la calma y el control en situaciones de conflicto, la persona sabia no sólo evita escalar la tensión y agravar el problema, sino que también demuestra respeto por sí misma y por los demás. Además, al manejar la ira con serenidad y ecuanimidad, la persona sabia no sólo evita conflictos innecesarios, sino que también fortalece la calidad de sus relaciones interpersonales. La capacidad de controlar nuestras emociones y responder de manera constructiva a situaciones difíciles es una habilidad invaluable que nos permite construir relaciones más sólidas, auténticas y duraderas. Una persona sabia, imbuida de los principios del estoicismo y la búsqueda de la virtud, es profundamente consciente del poder de las palabras y su impacto en el mundo. Reconoce que cada palabra que pronunciamos tiene peso y consecuencias, y que nuestras palabras pueden construir puentes o cavar abismos, sanar heridas o infligir dolor, unir a las personas o separarlas. Por ello, la persona sabia elige sus palabras con cuidado y consideración, buscando siempre comunicarse de manera respetuosa y constructiva, incluso en momentos de tensión o desacuerdo. Esta capacidad de autocontrol y reflexión, de dominar nuestras emociones y elegir nuestras palabras con sabiduría, es un signo de verdadera inteligencia emocional. La persona sabia comprende que la comunicación no se trata sólo de transmitir información, sino también de establecer conexiones significativas con los demás. En última instancia, la habilidad de manejar nuestras emociones y elegir nuestras palabras adecuadas, es fundamental para mantener la paz y el respeto en todas las interacciones humanas. La persona sabia, como un faro de luz en medio de la tormenta, nos muestra el camino hacia una comunicación más consciente, compasiva y efectiva, un camino que nos lleva a construir un mundo más justo, equitativo y armonioso. 5. No hacer falsas promesas. En el marco de la filosofía estoica, la virtud de la prudencia, es un faro que ilumina el camino hacia una vida plena y significativa. La prudencia, esa capacidad de discernir y elegir el curso de acción más adecuado en cada situación, implica la habilidad de tomar decisiones sabias y responsables, sopesando cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones antes de embarcarnos en cualquier empresa. Una de las manifestaciones más claras de la prudencia es la cautela al hacer promesas, un acto que va más allá de las simples palabras y se adentra en el terreno de la integridad y el honor personal. El estoicismo, con su énfasis en la coherencia entre pensamiento y acción, nos enseña que la palabra de una persona es su vínculo, un reflejo de su carácter y su compromiso con la verdad. Hacer promesas a la ligera, sin considerar nuestra capacidad para cumplirlas, o las posibles consecuencias que puedan acarrear, es una falta de respeto no sólo hacia aquellos a quienes se las hacemos, sino también hacia nosotros mismos. Es una traición a nuestra propia integridad, una ruptura del pacto sagrado que establecemos con nuestras palabras. La persona sabia, consciente de la importancia de la palabra dada, evita hacer promesas impulsivas o vacías. Comprende que cada promesa es un compromiso, una obligación que debe ser honrada con diligencia y responsabilidad. Por ello, antes de comprometerse con algo, la persona sabia reflexiona cuidadosamente sobre sus capacidades, recursos y limitaciones, asegurándose de que podrá cumplir su palabra sin comprometer su integridad ni defraudar a quienes confían en ella. El incumplimiento de promesas, además de generar frustración y decepción en los demás, tiene un impacto negativo en nuestra propia reputación y autoestima. Cada promesa incumplida es una mancha en nuestro honor, una señal de que nuestras palabras no tienen peso ni valor. La persona sabia, en cambio, cultiva la virtud de la fiabilidad, cumpliendo sus compromisos con rigurosidad y convirtiendo sus palabras en acciones. En un mundo donde las promesas a menudo se hacen y se rompen con facilidad, la persona sabia se destaca por su coherencia y su compromiso con la verdad. Su palabra es su ley y su integridad es su mayor tesoro. Al actuar de esta manera, no sólo construye relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza, sino que también cultiva la virtud, la sabiduría y la paz interior. El incumplimiento de promesas no sólo genera una profunda frustración y decepción en aquellos que han depositado su confianza en nosotros, sino que también erosiona nuestra propia credibilidad y confianza en nosotros mismos. Cada promesa que hacemos y no cumplimos es como una grieta que se abre en el edificio de nuestra reputación, debilitando sus cimientos y poniendo en peligro su estabilidad. Con cada promesa incumplida, enviamos un mensaje claro a los demás y a nosotros mismos. Nuestras palabras no tienen valor, son meras expresiones vacías que se desvanecen en el aire. La persona sabia, en cambio, comprende que la fiabilidad es una virtud esencial para construir relaciones sólidas y duraderas. Cultiva la disciplina de cumplir sus compromisos con diligencia y responsabilidad, convirtiendo sus palabras en acciones concretas. La persona sabia sabe que cada promesa cumplida es un ladrillo que fortalece el edificio de su reputación, un testimonio de su integridad y su compromiso con la verdad. Lamentablemente muchas personas caen en el mal hábito de hacer promesas sin pensar, dejándose llevar por el entusiasmo del momento, el deseo de complacer a los demás o la necesidad de evitar conflictos. Sin embargo, esta actitud impulsiva, aunque pueda parecer inofensiva en el momento, puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Al hacer promesas que no podemos cumplir, nos exponemos a situaciones incómodas y embarazosas, donde nuestra falta de palabra queda al descubierto. Además, el incumplimiento de promesas puede generar conflictos innecesarios, ya que las personas que confiaron en nosotros se sienten defraudadas y traicionadas. Pero quizás la consecuencia más grave de hacer promesas a la ligera es la pérdida de confianza. Cuando nuestras palabras pierden su valor, también perdemos la confianza de los demás, y con ella, la posibilidad de construir relaciones auténticas y significativas. En un mundo donde la confianza se ha convertido en un bien escaso, donde las promesas se rompen con facilidad y la desconfianza acecha en cada esquina, la persona sabia, guiada por los principios estoicos, se esfuerza por ser un faro de integridad y fiabilidad, alguien en quien se puede confiar sin reservas. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de tiktok.com y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 6. Burlarse de la gente. Burlarse de los demás, una práctica lamentablemente común en nuestra sociedad, es un comportamiento que la persona sabia, imbuida de los principios del estoicismo, rechaza con firmeza y convicción. La filosofía estoica, con su énfasis en la razón, la virtud y el respeto por la dignidad humana, nos enseña que cada individuo, sin importar su origen étnico, sus creencias religiosas, su orientación sexual, su clase social o cualquier otra característica personal, merece ser tratado con consideración, respeto y compasión. La burla, ya sea manifestada en forma de comentarios sarcásticos, gestos despectivos o acciones humillantes, revela una profunda falta de empatía y una ausencia de inteligencia emocional. La persona que se burla de los demás demuestra una incapacidad para ponerse en el lugar del otro, para comprender sus sentimientos, sus luchas y sus perspectivas. Esta falta de empatía no sólo es moralmente reprobable, sino que también tiene consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto. Al burlarse de los demás, se crea un ambiente de hostilidad y resentimiento, donde las diferencias se convierten en motivo de división y conflicto. La burla erosiona la cohesión social, socava la confianza mutua y dificulta la construcción de relaciones auténticas y significativas. En lugar de fomentar la comprensión y el respeto por la diversidad, la burla alimenta los prejuicios y estereotipos, perpetuando un ciclo de discriminación y exclusión. El estoicismo nos enseña que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de reconocer nuestra humanidad compartida, y de tratar a los demás con la misma consideración y respeto que deseamos para nosotros mismos. La persona sabia, en lugar de buscar la superioridad o el dominio sobre los demás, se esfuerza por cultivar la empatía y la compasión, reconociendo que todos somos vulnerables y que todos merecemos ser tratados con dignidad. En un mundo donde la polarización y la intolerancia parecen estar en aumento, la filosofía estoica nos ofrece un antídoto poderoso. Al cultivar la empatía, el respeto y la compasión, podemos construir un mundo más justo, equitativo y armonioso, donde la burla y la discriminación sean reemplazadas por la comprensión y la solidaridad. La persona sabia, en sintonía con la filosofía estoica y sus enseñanzas sobre la virtud y la razón, reconoce que el respeto mutuo es la piedra angular sobre la cual se construyen relaciones saludables, enriquecedoras y productivas. En lugar de buscar ridiculizar o humillar a los demás, se esfuerza por comprender sus diferencias, abrazar la diversidad y encontrar puntos en común que fortalezcan los lazos humanos. La persona sabia entiende que cada individuo, con su bagaje único de experiencias, perspectivas y conocimientos, tiene algo valioso que aportar al mundo. La diversidad, lejos de ser una fuente de conflicto, es vista por la persona sabia como una oportunidad para aprender y crecer. Al interactuar con personas de diferentes orígenes y creencias, ampliamos nuestros horizontes, desafiamos nuestros prejuicios y enriquecemos nuestra comprensión del mundo. La persona sabia, como un explorador curioso, se deleita en descubrir nuevas culturas, nuevas ideas y nuevas formas de ver la vida. El individuo insensato, por el contrario, se deja llevar por sus impulsos y prejuicios, actuando sin reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. Prefiere ofender, herir y humillar a los demás, buscando una satisfacción efímera en la desgracia ajena. Esta actitud, además de ser cruel e injusta, revela una profunda inseguridad y falta de autoestima. La burla, a menudo, es una máscara que oculta el miedo, la vulnerabilidad y la insatisfacción del burlón. La persona sabia, en cambio, elige el camino de la compasión y la comprensión. Reconoce que todos somos seres humanos imperfectos, con nuestras propias luchas, desafíos y vulnerabilidades. En lugar de juzgar y condenar a los demás por sus diferencias, se esfuerza por ver lo bueno en cada persona, por encontrar puntos de conexión y por construir puentes de entendimiento y colaboración. La persona sabia, como un jardinero paciente, cultiva las semillas de la empatía y la bondad en su corazón. 7. Mentir. El estoicismo, con su énfasis en la virtud y la razón como guías para una vida plena y significativa, nos invita a reflexionar profundamente sobre la naturaleza dual de la honestidad y la mentira. Si bien es cierto que todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos recurrido a la mentira, ya sea por miedo, vergüenza o un deseo de proteger a otros, la persona sabia, imbuida de los principios estoicos, reconoce que la honestidad es el camino más virtuoso y sostenible a largo plazo. La filosofía estoica, con su enfoque en la coherencia entre pensamiento y acción, nos enseña que la verdad es un valor fundamental, un pilar inquebrantable sobre el cual se construyen relaciones sólidas y duraderas. La confianza, ese lazo invisible que nos une a los demás, se nutre de la verdad y se marchita con la mentira. Cada mentira, por pequeña e insignificante que parezca, es como una gota de veneno que corroe los cimientos de la confianza, debilitando los lazos que nos unen a nuestros seres queridos, amigos y colegas. La mentira, como una termita insidiosa, roe lentamente la estructura de la confianza, creando grietas que con el tiempo pueden convertirse en abismos insalvables. Cada vez que mentimos, por más justificada que parezca la razón, estamos poniendo en peligro la integridad de nuestras relaciones y socavando nuestra propia credibilidad. La mentira, como una semilla venenosa, germina en la oscuridad y se extiende como una enredadera, enredando nuestras vidas en una maraña de falsedades y engaños. La persona sabia, consciente de los peligros de la mentira, elige el camino de la honestidad, aunque a veces sea difícil o incómodo. Comprende que la verdad, aunque a veces pueda ser dolorosa, es siempre preferible a la ilusión de la mentira. La verdad nos libera, nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás y nos brinda la oportunidad de construir relaciones auténticas y duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Lamentablemente, en el complejo entramado de la sociedad, existen personas que parecen haber construido su existencia sobre una base de engaños y falsedades. Estas personas, cual camaleones que cambian de color para mimetizarse con su entorno, erigen una elaborada fachada de mentiras, ocultando sus verdaderas intenciones y manipulando a quienes les rodean para obtener beneficios personales o simplemente por el placer de ejercer control sobre los demás. Sin embargo, esta estrategia, aunque pueda parecer efectiva a corto plazo, es intrínsecamente insostenible a largo plazo. La mentira, como una telaraña tejida con hilos de engaño, se vuelve cada vez más compleja y enredada a medida que se acumulan las falsedades. Cada nueva mentira requiere de otras mentiras para sostenerla, creando una red intrincada de engaños que se vuelve cada vez más difícil de mantener. Con el tiempo, la telaraña de mentiras se vuelve tan pesada y enredada que se derrumba bajo su propio peso. Las contradicciones se hacen evidentes, las inconsistencias salen a la luz y la verdad, como un rayo de sol que atraviesa la niebla, finalmente se revela. La persona que ha construido su vida sobre una base de mentiras se encuentra atrapada en su propia trampa, desenmascarada y desacreditada ante los ojos de los demás. La caída de la telaraña de mentiras no sólo tiene consecuencias externas, como la pérdida de confianza y el rechazo social, sino también internas. La persona que vive en la mentira se ve obligada a cargar con el peso de sus engaños, viviendo en un estado constante de ansiedad y temor a ser descubierta. La mentira corroe el alma, erosiona la autoestima y nos aleja de nuestra verdadera esencia. En un mundo inundado de noticias falsas, propaganda y discursos manipulativos, donde la verdad a menudo se encuentra oculta bajo capas de engaño y confusión, la honestidad se erige como una virtud invaluable, un faro de luz en medio de la tormenta de la desinformación. La persona sabia, guiada por los principios estoicos y la búsqueda de la virtud, reconoce la importancia de aferrarse a la verdad como un salvavidas en un mar de falsedades. La verdad, como un faro que guía a los barcos en la noche, nos muestra el camino hacia la libertad, la autenticidad y la paz interior. 8. Provocaciones. En el mundo actual, donde la polarización y la confrontación parecen ser la norma, donde las redes sociales amplifican las voces más estridentes y los medios de comunicación se alimentan del sensacionalismo, existen personas que, ya sea por inseguridad profundamente arraigada, falta de empatía o simple malicia, encuentran un placer perverso en provocar a los demás y causar problemas. Estas personas, como brasas ardientes que avivan el fuego del conflicto, buscan sembrar discordia y caos a su paso, alimentándose de la energía negativa que generan. ¿Conoces a alguien así? Tal vez sea un compañero de trabajo que disfruta difundiendo rumores y chismes, un amigo que siempre busca el enfrentamiento, o un familiar que parece deleitarse en crear divisiones y tensiones. Si es así, sabrás que su presencia puede ser tóxica y desestabilizadora, como una nube negra que oscurece el cielo y envenena el aire. Estas personas generan un ambiente de tensión y desconfianza, erosionando la armonía en las relaciones y dificultando la colaboración y el entendimiento mutuo. El estoicismo, con su énfasis en la razón, la virtud y la búsqueda de la tranquilidad interior, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La persona sabia, guiada por los principios estoicos, reconoce que la búsqueda de conflictos es una pérdida de tiempo y energía, un camino que conduce inevitablemente al sufrimiento y la frustración. En lugar de caer en la trampa de la provocación, la persona sabia elige el camino de la paz y la serenidad, cultivando una actitud de ecuanimidad y aceptación ante las adversidades de la vida. La persona sabia comprende que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a los demás o de imponer nuestra voluntad, sino en el autocontrol y la capacidad de mantener la calma ante la adversidad. Al igual que un roble centenario que resiste los embates del viento y la lluvia, la persona sabia se mantiene firme en sus principios, sin dejarse arrastrar por las emociones negativas o las provocaciones de los demás. Evitar provocar discusiones y disputas no es un signo de debilidad, sino una muestra de inteligencia emocional y madurez. La persona sabia, consciente de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad de la paz social, elige sus batallas con cuidado, evitando caer en la trampa de la provocación y el conflicto innecesario. Reconoce que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de imponer nuestra voluntad o de ganar a toda costa, sino en la habilidad de resolver los desacuerdos de manera pacífica y constructiva. En un mundo donde la violencia y la intolerancia son una realidad preocupante. Donde las noticias nos bombardean con imágenes de guerras, atentados y conflictos sociales, la persona sabia comprende la importancia de cultivar la paz en todas sus formas. Sabe que los conflictos, por pequeños que parezcan, pueden tener consecuencias devastadoras, tanto a nivel individual como colectivo. Incluso una pequeña disputa, si no se maneja adecuadamente, puede escalar rápidamente y desencadenar una espiral de violencia y destrucción. La persona sabia, inspirada por la filosofía estoica, busca la armonía y el equilibrio en sus relaciones. En lugar de alimentar el fuego del conflicto, se esfuerza por apagarlo con palabras amables, gestos de comprensión y acciones conciliadoras. En palabras del filósofo estoico Epicteto, es mejor tener paz que tener razón. Esta máxima nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a elegir la armonía sobre el conflicto, la comprensión sobre la confrontación. La persona sabia, como un sembrador paciente, cultiva la paz en su interior, regando las semillas de la compasión, la empatía y la tolerancia. Comprende que la paz interior es la base de la paz exterior y que sólo podemos contribuir a un mundo más pacífico si primero cultivamos la paz en nuestros corazones. La persona sabia también extiende la paz a su alrededor, como un faro que ilumina la oscuridad. Sus palabras y acciones son un bálsamo para las heridas del conflicto, un puente que une a las personas en lugar de separarlas. Sabe que la paz no es un estado pasivo, sino un compromiso activo con la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana. La persona sabia confía en la ley de la siembra y la cosecha, sabiendo que tarde o temprano nuestras acciones tendrán consecuencias. Aquellos que siembran discordia y odio cosecharán conflicto y sufrimiento, mientras que aquellos que siembran paz y amor cosecharán armonía y bienestar. La elección, en última instancia, está en nuestras manos. Podemos elegir sembrar semillas de discordia y odio, o semillas de paz y amor. Podemos elegir construir un mundo de conflicto y sufrimiento, o un mundo de armonía y bienestar. La decisión es nuestra, y las consecuencias de nuestra elección serán inevitables. 9. Hablar pronto. El estoicismo, con su énfasis en la razón y la virtud como pilares de una vida plena y significativa, nos enseña una lección fundamental sobre la comunicación. Una persona sabia no dice todo lo que piensa, pero piensa cuidadosamente en todo lo que dice. Esta máxima estoica, aparentemente simple, encierra una profunda comprensión del poder de las palabras y la importancia de usarlas con prudencia, consideración y responsabilidad. En la filosofía estoica, la virtud de la templanza, o moderación, es esencial para alcanzar la sabiduría y la felicidad. La templanza implica un equilibrio armonioso entre los extremos, evitando tanto la excesiva indulgencia como la represión total. En el ámbito de la comunicación, la templanza se manifiesta en la capacidad de controlar nuestros impulsos verbales, de elegir nuestras palabras con cuidado y de expresar nuestros pensamientos de manera clara, concisa y respetuosa. La persona sabia, guiada por la razón y la virtud, no se deja llevar por las emociones del momento, ni por el deseo de impresionar o dominar a los demás. En cambio, ejerce un control riguroso sobre sus impulsos y emociones, incluyendo el impulso de hablar sin pensar. Al igual que un jinete experto domina a su caballo con riendas firmes pero suaves, la persona sabia domina su lengua, eligiendo cuidadosamente sus palabras para evitar causar daño a sí mismo o a los demás. En un mundo donde la comunicación instantánea y la sobrecarga de información son la norma, la sabiduría estoica nos invita a cultivar la templanza en nuestro discurso. Al hacerlo, no sólo mejoraremos nuestras relaciones interpersonales y evitaremos conflictos innecesarios, sino que también contribuiremos a crear un ambiente más armonioso y constructivo para todos. La persona sabia, imbuida de la filosofía estoica, comprende que las palabras son como flechas. Una vez lanzadas, no pueden ser recuperadas. Sus efectos, ya sean positivos o negativos, perduran en el tiempo, dejando una huella imborrable en la mente y el corazón de quienes las escuchan. Las palabras precipitadas, impulsadas por emociones viscerales como la ira, el miedo o la frustración, pueden herir profundamente, como una flecha envenenada que se clava en el alma. Estas palabras pueden dañar relaciones irremediablemente, sembrando semillas de discordia y alimentando conflictos que podrían haberse evitado. Por el contrario, las palabras cuidadosamente elegidas, como flechas guiadas por la razón y la virtud, pueden construir puentes de entendimiento, sanar heridas emocionales y fomentar la comprensión mutua. La persona sabia, consciente del poder transformador del lenguaje, utiliza sus palabras como herramientas de construcción, tejiendo un tapiz de armonía y buena voluntad a su alrededor. Sus palabras son bálsamo para el alma, aliento para el espíritu y guía para el corazón. El estoicismo, con su énfasis en la razón y la virtud, nos invita a reflexionar profundamente sobre las consecuencias de nuestras palabras antes de pronunciarlas. Nos insta a hacernos preguntas cruciales. ¿Qué impacto tendrán mis palabras en los demás? ¿Estoy promoviendo la armonía y la comprensión o estoy sembrando discordia y conflicto? ¿Estoy utilizando mi lenguaje para construir un mundo mejor o estoy contribuyendo a su destrucción? En contraste con la impulsividad y la falta de consideración que a menudo caracterizan a aquellos que hablan sin pensar, la persona sabia, imbuida de la filosofía estoica, se distingue por su capacidad de reflexión y autocontrol. Antes de pronunciar una sola palabra, se toma el tiempo necesario para sopesar cuidadosamente sus posibles implicaciones, evaluando el impacto que sus palabras podrían tener en los demás y en el mundo que la rodea. Esta actitud reflexiva no es simplemente una cuestión de evitar conflictos o quedar bien ante los demás. Es una manifestación de la virtud de la prudencia, una cualidad esencial para vivir una vida plena y significativa. La prudencia, en el marco del estoicismo, no es sinónimo de cobardía o pasividad, sino de sabiduría práctica, de la capacidad de elegir el curso de acción más adecuado en cada situación, teniendo en cuenta tanto las consecuencias inmediatas como las a largo plazo. La persona prudente, como un navegante experimentado que estudia las corrientes y los vientos antes de zarpar, evalúa cuidadosamente el terreno antes de hablar. Considera el contexto, la audiencia y el propósito de su comunicación. Elige sus palabras con precisión, como un cirujano que utiliza el bisturí con habilidad y cuidado, buscando siempre el mayor beneficio y el menor daño posible. En el marco del estoicismo, la sabiduría no reside en la cantidad de palabras que pronunciamos, sino en la calidad de las mismas. 10. Divulgación de rumores. Sin duda, revelar secretos es una acción que una persona sabia, guiada por los principios del estoicismo, evitaría con la mayor determinación. En la filosofía estoica, la confianza es una virtud cardinal, un pilar fundamental sobre el cual se construyen relaciones sólidas y significativas. Al divulgar información confidencial, no sólo se traiciona la confianza depositada en nosotros, sino que también se socava la integridad de nuestro propio carácter, manchando nuestra reputación y debilitando los lazos que nos unen a los demás. El estoicismo, con su énfasis en la razón y la virtud, nos enseña que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de discernir qué información debe ser compartida y cuál debe ser guardada con la mayor discreción. La persona sabia, como un guardián celoso de la confianza, comprende que la información confidencial es un tesoro valioso que debe ser protegido con el mayor cuidado. No se trata simplemente de evitar dañar a otros, sino de cultivar la virtud de la lealtad, una cualidad esencial para el florecimiento de las relaciones humanas. La confianza, como una planta delicada, requiere tiempo y cuidado para crecer y fortalecerse. Al revelar secretos, se rompe esa confianza, se daña la planta y se hace mucho más difícil reconstruirla. La persona sabia, consciente de esto, actúa con prudencia y consideración, eligiendo sus palabras con cuidado y respetando la confidencialidad de la información que se le ha confiado. En el marco del estoicismo, la lealtad no es simplemente una cuestión de guardar secretos, sino una manifestación de la virtud cardinal de la justicia. Al ser fieles a la confianza depositada en nosotros, actuamos de manera justa y equitativa, reconociendo el valor intrínseco de las relaciones humanas y contribuyendo al bienestar de la comunidad en su conjunto. La persona sabia, guiada por la razón y la virtud, comprende que la lealtad es un componente esencial de una vida plena y significativa, y se esfuerza por cultivarla en todas sus interacciones. Al igual que un hablador imprudente, puede desencadenar un torbellino de caos y confusión con sus palabras. La persona que revela secretos, cual un cuchillo afilado, puede infligir heridas profundas y duraderas en las relaciones. Las palabras, una vez liberadas, no pueden ser retractadas, y el daño causado por la traición de la confianza puede ser irreparable. La persona que divulga secretos, ya sea por descuido, malicia o simple falta de juicio, se convierte en un agente de destrucción, socavando los cimientos de la confianza y dejando a su paso un rastro de dolor y resentimiento. Por el contrario, la persona fiel, consciente del poder inmenso que reside en la confianza, actúa con la prudencia y consideración de un jardinero que cuida de una flor delicada. En un mundo donde la información fluye libremente y los secretos son moneda de cambio, la fidelidad se convierte en una virtud aún más valiosa. La persona fiel, como un guardián de la verdad, se niega a participar en el juego de la manipulación y el engaño. Su palabra es su vínculo y su lealtad es un testimonio de su carácter noble y su compromiso con la verdad. 11. Culpar a los demás. Los estoicos, en su incesante búsqueda de la sabiduría y la serenidad interior, comprendían una verdad fundamental sobre la naturaleza de la existencia. El mundo es un flujo constante de eventos, un torbellino de circunstancias que se presentan ante nosotros, algunas favorables, otras adversas. Estos eventos externos, que pueden manifestarse como desastres naturales que arrasan con todo a su paso, enfermedades que ponen a prueba nuestra fortaleza, pérdidas personales que nos sumen en la tristeza, o conflictos interpersonales que amenazan con romper los lazos que nos unen a los demás, están en gran medida fuera de nuestro control directo. No podemos evitar que estos eventos sucedan, por más que lo deseemos. No podemos cambiar el pasado, por más que nos arrepintamos de nuestras decisiones o acciones. Lo que sí podemos controlar, y esto es lo que el estoicismo nos enseña con insistencia, es cómo respondemos a estos eventos. Nuestras emociones, juicios y acciones no son meras reacciones automáticas a lo que nos sucede, sino el resultado de nuestras propias elecciones y decisiones. Culpar a otros o a las circunstancias por nuestras desgracias es una trampa mental que nos encierra en un círculo vicioso de victimización y resentimiento. Nos convierte en prisioneros de nuestras propias emociones negativas, incapaces de tomar las riendas de nuestra vida y de encontrar soluciones constructivas a los desafíos que enfrentamos. El estoicismo, como una brújula que nos orienta en medio de la tormenta, nos invita a cambiar el foco de atención, a dirigir nuestra mirada hacia adentro, hacia aquello que sí podemos controlar, nuestras reacciones internas. Al hacerlo, nos convertimos en agentes activos, dueños de nuestro propio destino, capaces de elegir cómo responder ante la adversidad. La próxima vez que te encuentres tentado a decir, esto es culpa tuya, recuerda las enseñanzas estoicas. Respira hondo, toma distancia de la situación y pregúntate, qué puedo controlar en este momento, cómo puedo responder de manera constructiva y virtuosa. En lugar de culpar a otros, busca soluciones, aprende de la experiencia y sigue adelante. 12. Rendirse. En la filosofía estoica, la frase me rindo es considerada una abdicación de nuestra capacidad innata para perseverar y superar los obstáculos que inevitablemente se presentan en el camino de la vida. Los estoicos, con su profunda confianza en la fortaleza del espíritu humano, creían que cada individuo posee una reserva de resiliencia y determinación que le permite enfrentar las adversidades con valentía y entereza. Decir, me rindo, es negar esta fuerza interior, es renunciar a nuestra propia capacidad de aprender y crecer a través de los desafíos. Es como arrojar la toalla antes de que suene la campana final, abandonando la lucha sin haber agotado todas nuestras posibilidades. Es ceder ante la frustración, el desánimo y la desesperanza, cerrando la puerta a la posibilidad de encontrar soluciones creativas y alcanzar nuestros objetivos más preciados. La perseverancia, en cambio, es una virtud cardinal en el estoicismo, un valor fundamental que nos permite mantenernos firmes en nuestro propósito, incluso cuando el camino se vuelve empinado y lleno de obstáculos. La perseverancia es la fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante, a no rendirnos ante la adversidad, a buscar nuevas soluciones y a aprender de nuestros errores. Es la llama que arde en nuestro interior, alimentando nuestra determinación y nuestra esperanza. Los estoicos nos enseñan que los obstáculos no son barreras infranqueables, sino oportunidades para poner a prueba nuestra fortaleza, nuestra creatividad y nuestra capacidad de adaptación. Cada obstáculo superado nos fortalece, nos hace más sabios y nos acerca un paso más a la realización de nuestro potencial. La perseverancia, en este sentido, es un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal, una aventura que nos lleva a explorar los límites de nuestras capacidades y a descubrir la fuerza que llevamos dentro. Cuando nos encontramos tentados a decir me rindo, los estoicos nos invitan a recordar que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante las dificultades. Podemos elegir la resignación y la derrota, o podemos elegir la perseverancia y la lucha. Podemos elegir aprender de nuestros errores y seguir adelante, o podemos elegir estancarnos en la frustración y el desaliento. La próxima vez que te encuentres ante un obstáculo que se yergue como una montaña infranqueable, amenazando con bloquear tu camino y aplastar tu espíritu, recuerda las sabias enseñanzas del estoicismo. Respira hondo, permitiendo que la calma y la serenidad inunden tu ser. Reúne tus fuerzas, como un guerrero que se prepara para la batalla y repite para ti mismo con convicción, no me rendiré, encontraré una manera de superar esto, aprenderé de esta experiencia y saldré fortalecido. Al pronunciar estas palabras, estarás invocando la virtud estoica de la perseverancia, esa fuerza interior que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La perseverancia, como un músculo que se fortalece con el ejercicio, nos permite resistir los embates del destino y encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. Los estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñaron que los obstáculos no son más que desafíos que la vida nos presenta para poner a prueba nuestra determinación y nuestra capacidad de superación. Cada obstáculo superado nos fortalece, nos hace más sabios y nos acerca un paso más a la realización de nuestro potencial. 13. Desear ser otra persona. En el marco de la filosofía estoica, la frase desearía ser otra persona revela una profunda desconexión con nuestra propia esencia, una falta de aceptación y amor propio que nos impide alcanzar la verdadera felicidad. Los estoicos, con su énfasis en la virtud y la razón, nos enseñan que cada uno de nosotros es único e irrepetible, dotado de un conjunto de habilidades, talentos y experiencias que nos hacen valiosos y necesarios en el gran tapiz de la vida. Desear ser otra persona es un anhelo fútil e insatisfactorio, una búsqueda infructuosa de una identidad que no nos pertenece. Implica rechazar nuestras fortalezas y debilidades, nuestras experiencias y aprendizajes, todo aquello que nos ha moldeado y nos ha convertido en quienes somos. Es como querer ser un árbol cuando somos una flor, negar nuestra propia naturaleza y aspirar a ser algo que no estamos destinados a ser. La autenticidad, en cambio, es la clave de la felicidad estoica. Aceptar quienes somos, con todas nuestras virtudes y defectos, con nuestras luces y sombras, es el primer paso hacia una vida plena y significativa. La autenticidad implica ser fieles a nosotros mismos, abrazar nuestra individualidad y vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más profundos. La persona auténtica no busca la aprobación externa ni se deja llevar por las expectativas o juicios de los demás. En cambio, seguía por su propia brújula moral, buscando siempre la verdad y la virtud en sus acciones y decisiones. La autenticidad, en este sentido, es una forma de liberación, una liberación de las cadenas de la comparación y la envidia, una liberación que nos permite vivir una vida plena y satisfactoria, en armonía con nuestra propia naturaleza. La persona sabia, imbuida de los principios estoicos, comprende que la felicidad no se encuentra en la imitación de los demás, sino en el desarrollo de nuestro propio potencial. Al abrazar nuestra autenticidad, nos liberamos de la carga de pretender ser alguien que no somos y nos abrimos a la posibilidad de vivir una vida plena, significativa y alineada con nuestra verdadera esencia. Cuando nos encontramos atrapados en el laberinto de la comparación, deseando ser alguien que no somos, los estoicos nos extienden una mano amiga y nos invitan a detenernos y reflexionar. Nos preguntan, ¿qué es lo que realmente admiramos en esa otra persona? ¿Es su éxito, su belleza, su inteligencia, su carisma? ¿Qué cualidades específicas nos gustaría cultivar en nosotros mismos? En lugar de dejarnos llevar por la envidia o la insatisfacción, los estoicos nos animan a utilizar este deseo como una oportunidad de crecimiento personal. Al identificar las cualidades que admiramos en los demás, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que deseamos desarrollar y potenciar. En lugar de desear ser alguien que no somos, podemos trabajar para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, cultivando nuestras propias fortalezas y superando nuestras debilidades. La próxima vez que te encuentres pensando, desearía ser otra persona, recuerda las enseñanzas estoicas. Respira hondo, silencia las voces de la comparación y la autocrítica y dirige tu mirada hacia adentro. Abraza tu individualidad, con todas sus peculiaridades y singularidades. Acepta tus imperfecciones, reconociendo que son parte de lo que te hace humano y único. Y sobre todo, comprometete a trabajar en ti mismo, a cultivar tus talentos y virtudes, a superar tus limitaciones y a crecer como persona. Al hacerlo, estarás honrando la filosofía estoica y su énfasis en la autenticidad, la virtud y la aceptación de uno mismo. Estarás construyendo una vida más plena y significativa, basada en tus propios valores y principios, en lugar de vivir a la sombra de los demás. Y lo más importante, estarás cultivando la felicidad genuina, esa que proviene de la aceptación de uno mismo y del compromiso con la propia excelencia. Si te gustó nuestro vídeo, dale like al vídeo, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de vídeos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más vídeos similares en el futuro. ¡Gracias!